Seis minutos, es la hora de EmsaValles.com, Radio y Televisión, con el gusto de saludarlos, servidor y amigo Samuel Roa. Es un placer hacer este ejercicio de comunicación como cada sábado. Gracias por estar con nosotros y hacer posible que las noticias de la agenda local, regional, estatal y nacional lleguen a su domicilio o donde usted nos esté sintonizando. Gracias, un gusto saludarlos como siempre. José Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Samuel? Muy buenos días, buenas tardes ya. Saludos a toda la gente, ya estamos en sintonía de EmsaValles.com, Radio. Así es, gracias a toda la gente que nos está sintonizando a través del 103.7 de EstereoBit, a través de la señal digital de Televalles, Canal 8.1, y las distintas plataformas en las cuales se desarrolla este espacio de noticias. Como siempre, un placer saludarlos y, bueno, pues una semana muy, pero con mucha agenda. Hoy no está de manera presencial Jesús Sierra, pero ya está en la telefónica. Mi querido Chuy, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? ¿Qué tal, Samuel? Un gusto saludarlos. Hasta allá, a Ciudad Valle. Saludo con mucho gusto, pues también al señor José, a don Ismael. Y a los nueve seguidores que tenemos cada sábado. Diez, ya son diez. Ah, ya aumentamos a diez. Ok, qué bueno. Ahí vamos ya, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, mi querido Chuy. Ahí vamos. Una semana... Oye, pues acá... ¿Qué andas haciendo? ¿Qué? Andamos listos para, pues un maratón que habrá el día de mañana acá en Villa de Reyes, en Luis Potosí, un maratón muy interesante que se llama Las Tres Presas. Pues acá en Villa de Reyes, donde ayer hubo un sentido homenaje para la alcaldesa Erika, pues que lamentablemente falleció en un accidente de tránsito. Y la verdad, pues mucho cariño, mucha gente, mariachis, tu yegua, que la acompañó durante muchos años de su vida, el gobernador del estado, la presidenta del gobierno, secretario de gobierno, muchos diputados y mucha gente del pueblo, pues que salió a dar el último adiós a su alcaldesa y que salió a despedir a una funcionario, que ellos tuvieron unos meses acá en Villa de Reyes, y que les costó mucho, ¿eh? Porque, bueno, pues fue una elección pues muy trágica desde aquel momento. Y bueno, pues otra vez una reflexión importante para los que quedamos en este mundo. Nada más hay dos verdades. Una es que un día nos vamos a morir, y la otra es que no sabemos si va a ser hoy, mañana, en diez días o en diez años. Aunque luego muchos se sientan eternos por el puestecillo que traen ahorita y en la política, o por el poder que andan agarrando, o por el dinerito con el que se están llenando sus bolsas, pues haciendo negocios a costas del edad público, mi querido Samuel. Sí, hombre. Lo de Erick Abriones una vez más vuelve a la reflexión y al debate que tú has insistido en los últimos años, la regulación de los full trials es un tema muy complicado, un tema de que engloba mucha corrupción, una situación lamentable, y lamentable fue el escenario mientras estaban recuperando los cuerpos, la gente en un acto de rapiña vil, pues apropiándose de la carga del trailer, mientras que la gente trataba de ayudar, de tratar de recuperar a las personas, a ver si estaban con vida. Afortunadamente Aldo, pues Aldo Breceda, pues sobrevivió, está debatiéndose entre la vida y la muerte allá en un hospital de la capital del estado, y pues muy lamentable porque en mi caso con Aldo, pues me une una relación de algunos años, lo hemos tenido en este espacio, y la semana pasada desayuné con él, fíjate, las tres últimas semanas desayuné con él, y una situación, desde aquí le mando un abrazo, Aldo, a su familia, y bueno, también a la familia de Ericka Abriones, que me parecía una candidata natural al Senado, incluso la semana pasada platicábamos eso, Aldo y yo, que Ericka podría colocarse en una de las fichas del Partido Verde, ya que había limados perezas con el grupo de Ricardo Gallardo, hay que recordar, ella había sido pieza clave en el esquema de Ricardo Gallardo, de Ricardo Gallardo padre, de Ricardo Gallardo hijo, desde Soledad de Gracielo Sánchez, su mamá activista, primero del PRI, después con el PRD, y bueno, Ericka fue diputada federal en el 2015, toda una figura, y que bueno, siempre hacía política bien, o sea, era una mujer muy echada para adelante, y lamentablemente Chuy, lo que tú has dicho, la maldición de los dobles remolques, vuelve a cobrar una vida, tres vidas, Ericka y sus dos escoltas, una situación inexplicable al ver las fotos, como el trailer compactó una Suburban, imagínate la dimensión del golpe, y como Ericka sale disparada de la unidad, el no traer cinturón de seguridad, pues bueno, esta situación complicó las cosas, Alfonso, Ponchito, que por azares del destino, no llegó para ir con ellos a la reunión a Villa de Riaga, imagínate, y le toca la desafortunada experiencia de, iba pasando, y ve el accidente, identifica a su jefa y a sus amigos, ahí ya fallecidos en este terrible, terrible acontecimiento, acontecido ayer, en la, en el libramiento poniente de San Luis Potosí, capital, Chuy. Pues muy lamentable, hombre, pues ahí quedará para la historia y para el apunte, para la reflexión, y bueno, pues en temas más mundanos, déjame decirte que esta semana otra vez nos vuelve a sorprender el peor, el diputado peor calificado del Congreso del Estado de San Luis Potosí, porque bueno, pues ahora también fungió como vocero de la Oficina del Registro Civil del Estado, y bueno, pues esta semana se adelantó a anunciar a través de sus medios de la apertura, pues de la oficina, que ya se inauguró ahí en Valles para hacer los trámites de enmiendas y otro tipo de problemas que la gente tiene con sus actas, ese mismo diputado que prometió abrir una casa de enlace en campaña precisamente para ayudar a los ciudadanos a solucionar esos problemas y que nunca lo hizo y que, pues no, que no ha hecho, no ayudó a tramitar ni una sola enmienda, ¿no? Y que bueno, pues hoy también pretende adelantarse o adentrarse en el negocio del transporte con esas ideas sobre modificaciones a la ley que les permitan introducir camionetas a prestar el servicio público de pasaje en las colonias y desplazar a la empresa, que por cierto, pues entre él y el alcalde le han estado dando duro esta semana y han dicho, pues que es una empresa que no aporta nada a la ciudadanía, pues es que yo creo que no han de pagar impuestos, ni han de pagar seguro social, ni han de pagar permisos, por eso dice que no aporta nada y que bueno, pues más bien esta intentona o esta idiota que se puso sobre la mesa, pues más bien parece pues una intención de hacer un negocio, ¿no? Pues uno para hacerse de recursos y el otro para recuperarse de lo que gastó en dos campañas, que bueno, pues ni siquiera hay un estudio de factibilidad, ni siquiera pues se ha puesto sobre la mesa de la Secretaría este asunto y que pues ahora nada más pues la avientan a ver si pega y que por cierto también esta semana pues apareció con una iniciativa que quién sabe de dónde se enfustigaría para castigar con severidad el delito de avigiato, porque acuérdense que todas las iniciativas de los diputados están patrocinadas, entonces aquí lo interesante sería ver a ver quién es el patrocinador de esta iniciativa, porque bueno, pues con ella pretende que cualquier patrón pues va a poder acusar a sus empleados con tal de no pagarles el despido, más o menos así está la trampa de esa iniciativa al acusarlos del delito de avigiato y bueno, pues se los llevan presos porque además pues así va a ser y los despiden con una acusación en base a un robo para pues no cumplir con sus reparaciones. Me parece pues lo poco que leí de la iniciativa deficiente y ambigua y alejada de los principios sociales que hoy tiene el gobierno federal y hoy tiene el gobierno estatal, porque bueno pues la raza ya está muy golpeada, la raza ya pues ha sufrido mucho, pues ahora habría que procurarles iniciativas con las que lejos de ser más hostigados pues tenga aprecio por por esa dificultad social que ahora estamos viviendo, agravado con la crisis, pero bueno pues por allá anda ya, ahora el nuevo vocero del registro civil, el que con cariño le decimos el diputado totalmente palacio, tú le dices el diputado homosensual. Homosensual, al rato va a estar aquí, aquí le vamos a preguntar todo lo que estás diciendo. Oye, pues me la perdí hombre, me perdí de estar ahí. Tú lo invitaste, tú lo invitaste. Pero pues allá hazle las preguntas en mi nombre. Oye, tú lo invitaste y no estás hombre, ya ves, no te dejó venir el que se levanta tarde, ya ves cómo son ustedes dos de perversos, me avientan a mí la pelota, ¿eh? Pues es que hay prioridades en la vida y es más importante una carrera de ciclismo que escuchar a la perorata de un diputado, ¿no? A ver, bueno, vamos a una pausa comercial y vamos a regresar, está el tema de la declaración del alcalde de ayer que me, yo digo, se pone muy gallito convencedor, permite un evento triple X pornográfico en donde hubo sexo y de todo y menores de edad y no somos espantados porque tú eras cliente frecuente de los table dance, pero en tus años mozos, pero no somos espantados ni tampoco va a resultar que ahora resulta que las vendedoras de amor son monjas, pero se pone gallito, pero el tema de la delincuencia en Ciudad Valle es la tierra de los levantones, los secuestros, la inseguridad. Vamos a regresar, ¿no? ¿Te parece, Chuy? Traes mucho material, ¿no? Sí, bueno, y ahora más que lo que dijiste, pues ahora lo que le está pegando a la raza de Apata, a la de abajo que sufre mucho, que son los asaltos y los robos todos los días se muere. Vamos a una pausa comercial, regresamos porque Chuy Sierra trae mucho veneno. Regresamos. Un corte y en un momento estamos de regreso en emsavalles.com radio, periodismo diferente. Sábado 8 de octubre.